¿Qué pasa? ¿Hace rato quieres decirme algo y por A o B motivo no terminas hablando? Sí, sí. Yo... Yo ayer fui el encargado de cerrar el restaurante. Sí, sí, lo sé. Sí, ya estaba terminando, a punto de cerrar y de pronto... ¿Y? Entró... Entró Laía. ¿A qué fue? Ella se fue muy rápido, entonces se olvidó de recoger sus cosas. ¿Qué más? Bueno, hablamos un ratito. Ella se veía triste. Me contó que se estaba regresando a España. Y bueno, la vi muy mal. Me dio un poco de miedo que se vaya sola en ese estado, así que... Me ofrecí a jalarla a su casa. ¿Y por qué te ofreciste a llevarla a su casa? ¿Por qué? Porque... Porque la vi mal, pues. Y... Y no me costaba nada jalarla. Ok, la jalaste. Ah. ¿Y? Ella se estaba quedando en la casa donde nosotros vivimos. Eso no interesa. ¿Entraste o no entraste a su casa? Sí. Entré. ¿Motivó? Es que quería cerciorarme de que... De que se quede tranquila. Y... Bueno... Me quedé hablando cuando había un rato más. Le ayudé a cerrar su maleta. Esperé a que llegue su taxi. Porque ese barrio es bien maleado, ¿tú sabes? Sigue. Bueno. Ella se volvió a poner mal y yo... Yo intenté animarla con unas palabras y... 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 Vuelves a hacer... Otra maldita pausa. Y te juro que no respondo. La... Laia... Laia me besó. Yuli, tengo las fotos que te tomé. A mí me parece que están buenas, pero... A ver, míralas tú y me dices qué tal. ¿Me las puede pasar para... Para ponerlas en mi perfil? Eh... No, Yuli, disculpa. Es... Mi trabajo no es gratis. Ah. Ay, entiendo. No se preocupe. ¡Me tira, Yuli! Por supuesto. Claro que te lo voy a pasar más tarde. Gracias. Te felicito, Yuli, ¿ah? Eres muy fotogénica. Y de pronto llegaste a mi vida. Bueno. Ahí te la paso. Mi amor, mi amor, escúchame. Escúchame, primero que nada... Yo... Yo no hice nada. No. Ella se me lanzó encima. Yo no me imaginaba que me iba a besar. Y... Y encima puse la boca así. Así, mira. Mmm. Alexia, yo sé que estás molesta. Lo entiendo. Sí, pero créeme. Créeme. Yo quiero solucionar esto. Por eso te lo estoy contando. A ver. A ver, déjame entender. ¿Por qué quiero? Quiero entenderte, ¿sí? En primer lugar. ¿Por qué la acompañaste hasta su casa? Ale, ya te dije. Es que estaba mal. No podía dejar que se vaya en ese estado. Ok. Ok, te la doy. Eso lo puedo entender. Así como lo de esperar a que llegue a su taxi. Sí, porque ya. Sí, sí. Esa zona es peligrosa. ¿Así fue? Lo que no entiendo es... ¿Por qué dejaste que se acercara a tu boca? ¿Por qué dejaste que te besara? Puse la boca así. Igual te besó. Bueno, es que... Yo... 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 Estábamos hablando y se me tiró encima. Fue muy rápido. Me agarró de sorpresa. Ah, muy rápido. Claro, claro. Porque ya es como Flash, ¿no? Fue tan rápido que no pudiste esquivarla. ¿Cuánto duró? ¿Qué hora ha sido? ¿Un segundo? ¿Un segundo? ¡Un segundo! ¡Dime, un segundo es un montón! Ya, por favor. Mi amor, no. No. Bueno, yo no le correspondí y ya te dije. Puse la boca así. ¿Qué hiciste después? Me paré y me fui a mi casa. Ah, claro. Y dejaste a la pobre desvalida a merced de los delincuentes de la zona. Sí. Mi amor, te juro por mi mamá que todo pasó así. Jimmy, vete que no te quiero ver. Por favor, ¿cómo solucionarlo? Pero yo puse la... ¿No entiendes o te tengo que hablar con mi española? ¡Vete! ¿Qué? Pero... Jimmy, sal de la vez acá. No, no, no. No, escuchen. Cuando te caes me avisas, ¿sí? Ha salido, digo. Yo cuando me pongo en estado de alerta, nada se me escapa ya vuelta. Ni siquiera un zancudo. Soy como el mismísimo Torongo, rey de la selva amazónica. ¿Estás seguro que no salió? ¡Que me parta un rayo si es vallado en mi labor! Yo que tú me voy alejando de los metales. En cualquier momento te cae ese rayo. Agua bendito, perdóname. Uno habla porque tiene boca. ¿Se lo dijiste? Ajá. ¿Y pasó exactamente lo que te dijimos? Ajá. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. ¿Pero pa' qué le dices? Estamos asombritiendo. Estamos asombritiendo. Señorita Lesia, mi primo es un poquito sonso, pero... No, 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 eso no. A ver, señorita Lesia, usted sabe que si necesita hablar cualquier cosa puede contar conmigo. Y por otro lado, mi primo la adoro un montón, no sea tan dura con él. Además, estoy segura que no le fue infiel con la antipática esa. Sí, eso lo voy a decir. Ay, ¿por qué tenía que entrar a su masa? Es que, no, no entiendo. Cualquier persona con un poquito de masa cerebral se me ha dado cuenta que yo era una trampa. Pero no, no, no. El niño no. Es tan inocente que no se dio cuenta que la resbalosa esa quería treparse. Ay, no, si es él, si es él, voy a romper la cara. Ahora, a ver. ¿Quién? Mi interés, ya quería decirle... Ay, ya se me olvidó, con permisito. Ay, ¿por qué tenía que entrar a su casa? Bien advertido estabas. Bueno, yo creo que hice lo correcto. A veces hacer lo correcto está mal. ¿Y ahora qué vas a hacer, Jimis? Esperaré a que se calme y ya mañana hablaré con ella. No, don Gilberto, la ociosidad es la madre de todos los vicios. ¿No es la venganza? Esa es la que se sirve fría. Eso es lo que debe estar planeando Alesia. ¿Qué? ¿Tan mal lo tomó? Me botó de su casa. Aún así hiciste bien, Jimisito. La verdad siempre por delante. Pero le puede costar la relación. No, decir la verdad siempre trae una recompensa. Yo sé que lo va a perdonar. ¿Le recalcaste que pusiste la boca así? Por supuesto. Bueno, eso nunca falla. En caso te llegue a perdonar, nunca lo va a olvidar. Y cada vez que discutan siempre te lo va a recordar, Jim. Eso es muy cierto. Te lo va a recordar tú, una y otra vez. Y cuando tú hagas lo mismo, te va a decir... Oye, relájate. ¿Por qué vives en el pasado? Yo que tú la busco le digo que todo se trató de una bromita. Ya pues, no lo atormenten. Él tomó su decisión y va a asumir las consecuencias. Pero siempre con su integridad. Muy bien dicho, don Gilberto. Eso es. Listo. Hoy abrimos de nuevo y parece que no tenemos nada listo. Así que todos terminen lo que tienen que hacer. Y sacan las cosas del refrigerador. ¿Sí? Sí, ché. Vamos. Buenas, buenas. Ya, es tarde. ¿Tarde? Solo me demoré un minuto. Cierto. Es que para ti, un minuto o un segundo no es nada, ¿no? Alicia, ya te expliqué. Yo no la besé. Se metieron encima. No hice nada. Puse la boca así. Es que ese es el problema. No hiciste nada para evitar que pasara. Alicia, ¿vamos a volver a pelear por esto? Jimmy, no te quiero escuchar. Y apúrate que en cinco tenemos ensayo. Como diga, jefa. Y todavía con esas. ¡Vamos! Trabajar. Un paiche y majado de yuca para la mesa tres. Ale. ¿Sí? Estamos chambeando. Tus pedidos a Paco. Eso la atiendo a Coqui. ¿Es en serio? ¿Lo escuchaste? Un paiche y majado de yuca para la mesa tres, por favor. Claro, Jimmy. Están chascando. No vi que estés ahí. Hola. ¿Pasa algo? ¿Qué está pasando? ¿Sobre qué? Los escuché. Nos peleamos. Lo siento. Sé que no debería interferir en mi trabajo. Se lo interfiere. Y si no lo detienes, seguirá haciéndolo. Te prometo que no lo hará. No me refiero solo a tu desempeño en el restaurante, sino a tu trayectoria profesional. Francesca, Jimmy me apoya. Y respeta todas mis decisiones. Hasta estuvo dispuesto a irse a vivir a España para que yo pudiera estudiar. Te voy a decir algo que mis nietos no entendieron. La gente que nos rodea importa. El éxito no depende solamente de tu capacidad, tu talento, tu esfuerzo. Tienes que rodearte de las personas correctas. Yo no le veo nada incorrecto a Jimmy. Él es hermoso, Alicia. Tú estás capacitada para grandes cosas, para triunfar en tu profesión. Él a dónde va a llegar, qué va a hacer de su vida. No entiendo. ¿Qué me quieres decir? Yo no aprecio, es un buen muchacho, es correcto. Pero no te conviene. Francesca. Tengo pensadas grandes cosas para ti. Pero tú también tienes que empezar a pensar en grandes. Sí, gracias. Muchas gracias. Hola. A mí no me digas nada, imbécil. Te dije que no le hiciera daño a mi hermana. ¿Está? ¿Ah, no sabes? No, no. Alicia te contó lo del beso. Alicia me contó todo, eres un carroñero infeliz. Seguramente te aprovechaste ella porque estaba sensible, ¿no? Odias estupideces. Estoy cansado de ti, imbécil. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pregúntale a tu protegido. Ya, ya, cálmese, cálmese. Yo tengo la conciencia limpia. Y deja de ser estupideces. Ya, ya, ya. ¿Dónde creen que están? En el restaurante de mi papá. ¿Algún problema? Bueno, tu papá ya no tiene vela en este entierro y tú tampoco vas a tener vela en este entierro si siguen así y si Francesca se entera de esto. ¿Y tu protegido qué? Yo no he hecho nada. No has hecho nada, le sacaste la vuelta a mi hermana con mi ex. Ya, por favor, vayan a resolver sus diferencias de la puerta para afuera. Sí. Mira, lo único que te digo es que te alejes de ella. ¿Y por qué te voy a hacer caso? Porque si no te rompo la cara. Ya, 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 ya. Basta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? Nada, es que estos dos quieren resolver sus problemas a golpes y yo soy un idiota por tratar de hacerlos entrar en razón. Pero a ver, a ver, pelense. Agárrense a golpes a ver si vuelven a pisarle Francesca. ¿Es eso lo que quieren? Voy a tomar aire. Permiso. Gracias por evitar que se mate. Sabes que todo esto es por tu culpa, ¿no? ¿Mi culpa? Sí, sí, todo esto es tu culpa. Jimmy es tu enamorado y ni siquiera le crees que puedes esperar de tu hermano. Eso es absurdo. Además, te equivocas porque sí le creo. Entonces. Coqui, yo le advertí que tuviera cuidado. ¿Y qué hizo? Le escuchó. Le acompañó a su casa a las 11 de la noche. Se metió a su departamento. ¿Qué prefieres? ¿Tener un enamorado insensible que al ver a una chica sola y llorando no haga nada? ¿Eso es lo que quieres? Porque si eso es lo que quieres, estás con la persona equivocada. Cuando me contó lo que había pasado, yo le aconsejé que no te diga nada. ¿Qué? Sí, sí, no me pareció relevante. Ese beso no significó nada para él. Hasta puso la boca así. Eso es mentira. ¿Tanto te cuesta creer que un hombre puede ser leal y que puede ponerle la boca así cuando una mujer le quiere robar un beso? Por favor, es Jimmy. Ese chico te idolatra. Bueno, si no me hubiera contado, hubiera sido peor. Sí, ahora lo sé. Pero ¿qué hizo a pesar de todos mis consejos? ¿Qué hizo? Hizo lo que él creía lo correcto. Porque te respeta. Porque te quiere. Ese es tu enamorado, Alicia. Mi mamá siempre decía que el tenedor y el cuchillo iban juntos a la derecha. Tu papá me enseñó que el tenedor iba a la izquierda del plato y el cuchillo a la derecha. Y si creen eso, podían ponerse de acuerdo. Jimmy. Perdón por no confiar en ti. Me molestó que la vida te besara. Pero entiendo que tú solo querías ayudar. Y el beso fue de a la nada. Fue imposible evitarlo. Gracias. ¿De verdad lo vas a perdonar? Cris, no hay nada que perdonar. Bueno, si quieres llámala y pregúntale cómo fueron las cosas. No voy a hacer eso. Entonces respeta mi decisión. Te lo he dicho antes y te lo voy a seguir diciendo. Te estaré vigilando. Vigila esto. La más bella. ¿Ves? Si contigo no puse la boca así. Ah, te mataba si ponías la boca así. No te vayas a molestar con lo que te voy a decir ya, pero... Ya no voy a seguir entrenando ya. Es que no tengo tiempo, pero yo soy un empresario bastante ocupado. Roma no se construyó en un día, Joel. Los resultados tardan, pero van a llegar. No, pero yo ya estoy como quiero estar. ¿Así quieres estar? Claro, pero yo me siento mamadísimo. O sea, estoy bien, ¿no? O sea, tampoco quiero que me vean como un objeto sexual, ¿me entiendes? O sea, estoy vinculando, pero no tanto, ¿qué? Mira, por la molestia, por tu tiempo, te voy a pa' tu taxi, ¿está bien? Gracias. Muy considerado de tu parte. Sí, sí, sí. Sí, rencores. Me olvidé la billetera. No te pongas, espérame acá. Voy a sacar billetes. El tomatodo me costó más caro. ¿Ah, Tony? Charo. Hola. Qué lindo verte. Te tengo una noticia. ¿Qué? Joel no quiere entrenar más. Ay, no te creo. Entonces, bueno, no podrás culparme, que quizás sea la última vez que nos veamos, y te pida nuevamente almorzar juntos. Está bien, almorcemos. Buena gente el Tony, ¿eh? Y de verdad ha cambiado. Sí, porque antes era un idiota. Hablando de cambiar. El abuelo tiene razón. Tengo que cambiar de estrategia con la pati. Pero, ¿qué hago, pe? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay, ay, ay. Eso, pe. Eso es lo que tengo que hacer. Primero le doy su billete al Tony, y después me pongo a cambiar en ese plan. Ay, ay, ay. La verdad que los partes que me han mandado no tienen para nada mi estilo. ¿Pero cómo empiezo? Por lo tradicional. A ver. Joel y Macarena tenemos el agrado de invitarlos a nuestro matrimonio. No puedo confundirme y perder la razón Soñar que soy feliz, pero cuando despierto vuelvo a recordar Y no quiero sufrir más Presiento que no es el momento Tampoco quiero disimular Mike Y Macarena Tenemos El agrado De invitarlos A nuestro matrimonio Bueno, por lo menos me reconoció para el taxi Pero lo más importante Es que le saqué una cita a Charo Ay, qué mujer para más guapa ¡Sí, Silvio! ¡Ay, mi Tony, compad! De los viejos Tú eres el que queda ¿Cómo vas? ¿Bien? Bien, nene, bien Acá estoy Viniendo de entrenar a Joel ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue con él? Acaba de cancelarme Eso es que mejor, hermano ¿Sabes por qué? Porque no los veo con el biotipo como para hacer ejercicio, compadre Bueno, yo no soy tan rudo Yo no considero a todo el mundo de buenas a primeras una causa perdida Es que tú eres así, pues De buen corazón Eh, tú sabes Gracias por hacerme la gauchada No, para eso estamos los hermanos Para eso estamos los gros Claro que sí Y hablando de eso, quería preguntarte ¿Conoces el restaurante Francescas? Es de Francesca Maldita Ah, te vete rapidito Eres rapidito Claro, sí, sí, ya Ya te enteraste Sí, quiero llevar a una chica a almorzar Quiero, este, sorprenderla Naciste parado, compadre Ay, sin suerte, dicen Justo hoy vamos a ir a comer ahí ¿En serio? Sí, claro Si quieres nos juntamos ahí Salvo, no sé, si te malogro el plan Pero cómo me vas a malograr el plan Al contrario Entonces que cerradito nomás Por favor, ahí nos vemos Listo, no me vayas a fallar Jamás Estamos Nati Estamos Nati Ahora, ahí te veo Nos vemos De todos los restaurantes de Lima teníamos que venir aquí Pero, pero si es re lindo ¿No te gusta? No, sí, no te preocupes Ya estamos aquí Ah, qué alivio Quedé con un amigo en encontrarnos aquí ¿Sí? ¡Ah, caramba! Ahí está ¿Ese amigo? Así es Ah ¿Ellos son tus amigos? Sí, claro Silvio Fierro y su distinguísima acompañante Francesca Maldini La dueña del restaurante La conoces, ¿verdad? Y no sabes cuánto ¿Qué hace enchar hoy este hombre aquí? Oh, no Mi amigo Tony Beteta Uf, nos conocemos desde la infancia Imagínate Pesábamos 20 kilos pero mojados Ven que te lo presento No, yo también lo conozco ¿Ah, sí? Frecuentaba a mi hija Isabela Y déjame decirte que no se portó nada bien con ella Uy Lo siento ¿Qué es? Atiendo el mío Yo no lo sabía No tenías por qué saberlo Ok Pero mira Ahora el día cambió ya Es un nuevo hombre Vamos, vamos Te lo voy a presentar Ven 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 Sí, Silvio Fierro De los viejos Tú eres el que queda ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Te vio hace un rato Estás todo bombeadito Dos planchitas para llenar la cafarena Y tú, ¿ves? Y mira esa camisita Acá apretada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el almidonástico? ¡Qué duro! Se viene el campeonato Ah, sí Se viene el campeonato ¿Haces pechito? Claro 150 Para calentar nomás 150 ¿Y tú? 157.5 También Ah, no Tú estás en otro led Nati, ¿no? Nati Ay, ahí su fuercito Seguro ya conoces a Silvio Fierro y a Francesca Maldini Sí, sí Claro Un gusto verlos nuevamente Igualmente, Charo Tony Francesca, déjame por favor felicitarte El restaurante es exquisito, fino, elegante Muchas gracias ¿Por qué no nos acompaña a almorzar? Sería un honor Sería un honor Número desconocido No contesto Mucho gusto Buenas tardes Mi nombre es Coqui y yo los atenderé esta tarde Doña Francesca Buenas tardes Caballeros Buenas tardes Claro, qué sorpresa Tony me invitó a almorzar ¿Aló, Yuli? Bueno, señorita Alicia La llamaba porque quería contarle lo que pasó hoy en la tarde con el joven Cristóbal ¿Le pasó algo? ¿Está bien? Sí Consiguió trabajo Ah, qué bueno ¿Y sabes qué va a hacer? Fotografiar a Kimberly ¿A Kimberly? Sí O sea, ella sabe cómo es ella Y no me gustaría que agarre eso a un joven Cristóbal Por supuesto Ahorita mismo voy a hablar con él Gracias por avisarme, Yuli Ya dije Seguro la señora Alicia sí le va a hacer caso Junior ¿Qué pasa? ¿Por qué te preocupa tanto Cristóbal? ¿Estás enamorada de él? No No, no, no Junior No, no, no No, solamente son preocupaciones de amiga Es todo ¿Te hablé acerca del doctor Cortés? ¿No? Ah, bueno El doctor Cortés trabaja en la posta Donde yo hago mis prácticas Sí, el doctor Cortés Estás fingiendo Porque estás muy nerviosa ¿Vas a tomarle fotos a Kimberly Torrejón? Ale, ella solamente está contratando mis servicios ¿Te va a pagar? Sí, 500 dólares ¿500 dólares? 500 dólares Y ya me pagó la mitad Así que tengo que cumplir con mi trabajo Así que si me disculpas Voy a seguir limpiando esta gente Mira, mira, Cris No quiero ser alarmista Pero ten mucho cuidado con esa culebra Ale Yo quiero convertirme en un profesional en la fotografía Y para eso tengo que tomar fotos No voy a desaprovechar esta gran oportunidad ¿Estás advertido? ¿Puedo ir? Sí, sí ¡Gimelito Torrejón! Increíble ¡Gimelito Torrejón! Ah, ¿puedes darme un poco más de tres cuartos, por favor? Perfecto, baja un poco la mirada. ¡Suscríbete al canal! Después de lo que le hizo el señor Diego, pensé que se iba a morir. Pero ahí está, enterita y más fuerte que nunca. Seguro se olvidó de algo. ¡Hola, Mucamis! ¿Qué te pasa, loco? ¡Fuera de aquí sinvergüenza! ¡Mires, estás estrictamente profesional! ¡Eres una mentirosa profesional! ¡No te voy a permitir que me hagas así! ¿Se te olvida que Jimmy es mi primo y que me gané con todas las cosas que le hiciste? ¡Fue por amor! Además, esa era la Kimberly del pasado. La Kimberly que ves ahora es la Kimberly modelo. ¡Una modelo mentirosa! ¡No! ¡Ven acá! ¡Cris me dijo que venga para que vea todas las fotos que me hizo! No te creo nada. Claro, no te funcionó con mi primo y ahora te querías enredar con el joven Cristóbal, ¿verdad? ¡Pero no te lo voy a permitir! ¿Por qué? ¿Acaso te gusta? ¡Ah, no! ¡Ahora sí! ¡No! ¡No! ¡Qué perdida! ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Ella me atacó! ¡Ella se metió en la casa sin permiso! ¡Soy modelo y he venido a trabajar con Cris! ¡A embaucar al joven Cris, querrás decir! Julie, tu deber es respetar y atender a los invitados de la familia. ¡Pero señor Peter! Señorita, si el joven Cristóbal la ha invitado, espérelo aquí en la sala. Gracias. Julie, pregúntale a la señorita si quiere algo de beber. ¿Yo? ¡Sí! ¿Se le ofrece algo de beber a la señorita? ¡Agua con gas, por favor! Bueno, con permiso. Sí, Peter, me siento como en casa. Aquí te espero, Cris. Su agua, señorita. Gracias, Mocamis. ¡Está tibia! ¿Está el tiempo? La quiero más heladita. Ponle hielo. Enseguida. ¡Ay, señor Peter! ¡Es que no puedo con ella! ¡No quiero! ¡Ay! Si supiera la cantidad de veces que he tenido esa sensación. ¿A usted tampoco le cae la Kimberly esa? Me refería a un montón de otras personas que gracias a Dios no conociste. Perdón, señor Peter. Usted es mi ejemplo a seguir. Voy a seguir con mi deber y tratar a la tóxica esa como si fuera una princesa. ¡Eso es lo correcto! ¡Ay, qué buen fotógrafo eres! Gracias. Escoge la que más te gusta. ¡Ay, es que me gustan todas! Sí, pero Kimberly, tienes que escoger la mejor para tu book. Te ayudo a escoger. A ver, a ver... Sí, por favor. Esta está linda, ¿no te parece? Sí, sí, sí. Me gusta como la luz cae en tus ojos. ¿De verdad? Sí, la iluminación es muy importante. Ah. Bueno, esta está contrastada, pero no me molesta. Me gusta como se ve. Podría ser la anterior, esta. ¿Qué te parece esa? Linda. No, no me convence mucho, ¿verdad? Esta está linda. Habla bien, Kuki. No, platos y manteles. Hubieran visto a los dos fortachones ahí con sus guantecitos, sus delantales, tratando de sacar toda la mora a los platos y a los manteles. Esos son más tranca de lavar, como sacar una quemada de llanta. Fácil y maldito, papá. Miren, hice un video para que vean. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Qué buena! ¡La nueva Natacha es como anabólico! Parece Cenicienta. Eso les pasa por micios y por querer aparentar lo que no son. Ojalá que Charo haya aprendido la lección y no vuelva a salir más con ese fortachón. Así que Cenicienta sin atáchalas, ¿no? Vamos a ver si mañana le sigue dando tanta risa. Está marrón el agua, compadre, ¿eh? ¡Qué bestia! Charito, qué rico huele esa vaina. ¿Qué estás preparando, mamá? Es una receta secreta para una ocasión especial. ¡Qué rico! ¡Me encanta! ¿Ya nos podemos sentar a almorzar? Lo siento, don Gilberto, pero no es para ustedes. ¿Cómo que no? ¿Y nosotros qué vamos a comer? Ah, lentejitas con pescado frito. ¿El otro plato para quién es, mamá? Para mi invitado especial. Creo que ya llegó. ¿Invitado? Buenas tardes con todos. ¿Cómo Charo puede salir con ese tarado? ¿Tanta vaina para eso? Perdón. ¿Incomodo? No, no incomodas para nada. En la mesa hay sitio para todos. Se lo agradezco, don Gilberto, pero la verdad prefiero almorzar con Tony. Aparte. Charo, ¿estás segura? No quiero hacerles un desaire. No, no es ningún desaire. Tú tranquilo. Yo respeto mucho las decisiones que toma la Charito. Muchas gracias, don Gilberto. Tony, acompáñame. Claro. Permiso. Esto es hermoso. Está lindo, ¿no? Gracias. Lindo es el atardecer, Charo. Eso es bello. Ay, Tony, muchas gracias. Gracias a ti por el detalle. ¿Qué te parece si vas descorchando la botella y yo voy por los platos? Buenísimo. Con permiso. Charo ha preparado este ambiente íntimo. Es una buena señal. Claro, claro. Ricos manjares para el fortachón y lentejitas para nosotros. ¿Por qué se trae la Charo con ese tipo? Nada. Mi mamá no tiene nada con nadie. ¿Por qué dices eso? Qué inocente que eres, Jimmy. Es evidente. Nosotros ya conocemos a la Charo cuando se pone así toda calentona. Sí, sí, sí. Oigan, saqué mi línea ya. A la Charo le gusta el músculo. Mamá, respeto. Están hablando de mi mamá. No les hagas caso, Jaimito. No sean metiches. Dejen en paz a la Charito. Bueno, bueno, yo solo digo que al Coqui no le va a gustar nada esta visita. Sí, habría que avisarle. Nadie va a avisar nada a nadie. Déjenla en paz. No se metan. Hay que respetar la vida de la Charito. Además, Coqui está trabajando ahorita en el restaurante. No lo molesten. Aló, Tito. Sí, no, justo vamos a abrir el restaurante ahora. No puedo hablar. Solo quería avisarte. Que la Charo ha traído un invitado a la casa. ¿Un invitado? Yo cumplo con avisarte. Tú ya ve qué haces. Aló, aló, aló. ¿Un invitado? ¿Qué invitado será ese? ¿Tony el Musculoso? Coqui, si ya está todo listo, vamos a abrir. Sí, sí, sí. Ya está listo, listísimo. Bien. No, 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 no puedo perder la calma. Eso es lo que Charo quiere. Un poco de calentamiento antes de abrir. ¿Qué? ¿No encantó? ¿Ah? A ver. Así como te decías, pues compadre, hice la vaina. Sí, qué bravo, qué bravo. Caramba, qué bien servida está esa fuente. Con razón dijiste que no había para repetir. Ni siquiera mereces que te responda, Tito. ¿Y por qué tantas atenciones con ese patán? Sí. Y tampoco debería responderte, Pepe, pero lo voy a hacer. Porque me da la gana. ¿Has escuchado, compadre? Qué malquilidad. ¡Sí, lo merecen! Bueno, yo voy a mover al restaurante. No quiero llegar tarde ahora que doña Francesca está aquí a Ronda. Andan nomás, sobrino. Nosotros vigilamos. Chao, abuelo. Se pasó, ¿ah? Se pasó. ¿Cómo responde, compadre? ¿Qué es eso? No, no, altanera, altanera. Increíble. Claro. Eso está realmente delicioso. Qué bueno. Y qué tranquilidad. Como tú siempre hablas de calorías. Y esas cosas, la verdad, no sabía qué cocinar. Es verdad, es verdad. Pero la comida hecha en casa siempre es la mejor. Esa sí. Dime, Charo, ¿alguna vez practicaste yoga? La verdad es que Teresa varias veces me ha intentado animar. Pero yo soy un poco floja para los deportes. Es que siempre te veo tan ecuánime, tan pacífica. Pensé que practicabas la meditación de repente. Bueno, yo medito todo el tiempo sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mi vida, pero así o homo, eso no. Ah, no, no. 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 Ejercicio de relajación No, Concharo, no No, 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 no puedo caer en su juego Quiere que come en su mano y no le voy a dar el gusto ¿Que nunca han tenido una emergencia estomacal? ¿Habrá lavado las manos, no? Perdón, perdón, perdón